Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. El día de hoy les voy a explicar qué significa la palabra vector en el ámbito de la salud. En medicina, vector es todo ser vivo y orgánico capaz de transportar virus, bacterias, hongos o parásitos de un ser infectado a otro sano. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti es el vector del dengue y de la fiebre amarilla, es decir, es el responsable de transportar el agente que transmite la enfermedad. Muy bien, esto significa un vector en el ámbito de la salud. Espero les haya quedado claro. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.